Creo que ya está transmitiendo, algo sucedió, mi stream se volvió un poquito loco, pero creo que ya. Tengo ahora solo una pantalla negra, ahora no cargue el Fall Guys, estoy con varios, ¿cómo se llama eso? Defectos, no es defectos técnicos, problemas técnicos. A ver si se arreglen ahorita. Sí, 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 igual ya estoy grabando, por cierto, así que hola gente de los YouTubes. Hola, hola, y hola a los que están llegando, hola Zah, bien, ¿qué tal estás? ¿Qué tal estás el día de hoy? ¿Cómo va la vida? Bienvenidos a los que van llegando, bienvenidos, bienvenidos, hoy estaremos jugando Fall Guys, y estaremos también haciendo Burikas de Socks. Exactamente. Así que para que estén aquí el día de hoy, nos practiquen sus cositas, como siempre, y ahí estaremos hablando. ¿Qué tal están? ¿Qué han hecho hoy día dominguito? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué tal está Zah? A ver, ehm, estoy checando, y ok. Ok, ok. Ok, para los que vayan llegando, ponemos Fall Guys, y estaremos haciendo Burikas. A ver, déjate, a ver, déjate, te invito en el Fall Guys. Ah, ya, y también un poquito de cosas, de chismes, así que que hablen, pregunten. Ahí pueden, ajá, ahí pueden hablar y pueden preguntar, lo que sean, a ver, vuelvo al chat, y hola Zah, ¿qué dices? Hola Zah. Primer cap de Ender Axel, X Daniel Cazé, pronto en Waterpad, X. Ok. Ya, ok, ok. Vienen los fanfics. Sí, 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 muy bien, muy bien. Eh, ahí no, no, no los pasa, Zah. Día, hola Día, bienvenida. ¿Qué haces, Oris? Eh, probablemente nunca me, me ca, ¿cómo me cargue? ¿Cómo? El directo. Pues, ya reinicia. Eh, ¿qué han hecho? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho? A ver, eh, ya estamos aquí en el Fall Guys. Creo que podríamos hoy, a ver, me salgo de aquí atrás. Y, puedo cambiar la pantalla de una vez. A ver, que se ponga el Fall Guys. Y, ahí está, bien. Ya está puesto. Ok, voy a poner el chat aquí, para estar hablando. Eh, Daniel Cazé ya tiene el set de la boda. Ah, sí, sí, el de la boda, que ya les voy a contar oficialmente qué voy a hacer con eso. Sí, 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 ya por fin tiene el set de la boda de Rat y Frisky. Y, por Dios, internet está horrible. Qué mal día. Eh. Hola, día, ¿qué tal? Sí, sí, sí. ¿Qué hice? Daniel. Día, a ver, eh, perdón. Pero, René, todavía, bueno, ya tengo los dientes nuevos, también. Pero, todavía me estoy acostumbrando. Ah, sí, por eso es que. Así que, por eso. Suenas un poquito diferente. Pero no como antes. Sí. Entonces. Sí, 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 sí. Estoy todavía acostumbrando a los dientes. Que siento como si, bueno, hasta que, o sea, básicamente como si no fueran míos. Pero, después, ya, poco a poco se van a así mirar, así mirando. Por eso mismo, eh, también, de repente, me cuesta hablar. Ojo, hablo un poquito así. Pero es por eso. A ver, eh, igual en los videos, eh, siento que sí se me escucha mucho mejor. Ahora sí. Te dudo. Y, ok. A ver, estoy aquí leyendo. Sí, está bien. Eh, ok. A ver, déjenme poner el chat. Perdón. Pero está un poquito más distraído. Eh, hagan, hagan Enderaxir, como transparente, hacer. ¿Qué? El lore del hijo canon. ¿Cómo? Ah, es que nos dibujaron hace tiempo cómo sería un hijo entre nosotros dos. Ok. Por favor. De internet al día, por favor. Ok. Creo que ya todavía no está ahí. Sí. Eh, a ver, aquí ya chequeé la tienda, chequeé todo, sí. Ahí, ahí, ahí doy listo. Ok. Eh, por favor. Esperemos que sí. Eh, por cierto, ayer subí video, por si no lo han visto. Ayer subimos video, bueno, subí video yo. Bueno, creo que también Daniel, creo. Sí, sí, sí. Sí, Daniel también subí video. En tu caso no vi, vi el título, era algo sobre multiversos. Sí, una idea de ahí, de una chica. Cool, cool. Estuvo bueno, sí, sí, sí. Como ya saben, ahí hago, hago, si me dan ideas, ahí hago videos. Que, de hecho, el siguiente video, no sé, tengo muchas ideas ya. Así que no sé de qué va a ser. No sé, puede ser que sea el de la serie, serie del hijo de Bruey, que me dieron esa idea. Mmm. Creo que tengo muchas ideas para eso, muchas cosas. Eh, tengo el de Stripe, conoce a Chiri antes que Bandit, y Bandit conoce a Trixie. Básicamente. Básicamente, uy, no había visto que era gris el color. Y... Mmm... Bueno, quedé con tu pulizón. Sí, de hecho, sí. Pensé que era café. De hecho, lo había visto café. Este, ay. Ok. Ok, bye. Uy, güey. Cuidado, güey. A ver, si ahorita tengo... ¡Mande! Ah, fui con demasiada, demasiada potencia. Pero este mes iré, este mes sí han habido más videos. Dije que en septiembre iban a haber más cosas. Y así es. Oh, ya llegué yo. Sí, sí. Ya llegué, ya llegué también. A ver, eh, ¿qué dicen? Eh, hola, Yemal. Sí, Yemal. Yemal, ¿qué tal estás? Eh... En serio, ahí... Ayuda estaba comiendo papas y se me perdió la tapa. Y encima estoy en el auto. Oh, no. Qué mal. Ok. Ok, la siguiente ronda. Ya saben, sigan comentando y sigan ahí preguntando cositas, cositas. Ah, sí. Chisme, chisme. Aunque, bueno, ya les había dicho la semana pasada que iba a dejar uno de mis trabajos. Y, pues, ya lo dejé porque ya me estaban sobreexplotando. Pero, así que posiblemente haya más videos. Es lo más probable. Así que eso. Porque en las mañanas voy a estar libre. Así que también va a haber streams en las mañanas. De lunes a viernes. Hay que ver cómo me organizo. Muy bien, muy bien. Sí, sí. Para que vayan y lo vean. Ah. Porque yo no hago directos en seguido. Ah, sí, también. De hecho voy a estar ocupado. Vale. Ah, ya. Ah, sí. Sí me dijiste que estás preparando cositas. Sí. Formatos nuevos y eso. Ay. Ok. Surpresitas. Sí, sí, sí. Ay. Cuidado, cuidado. De hecho ya casi el mes. Casi un, no un mes, no. Casi el año. Haciendo videos. Ya es este 26. Ay. Se cumple el año. Cuidado, 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 cuidado. De hecho no sé, no sé todavía qué hacer. No, corre, corre, corre. Ahí va. Ok. Pensé que se tardaba. Gracias por el follow. Ahorita veo quién fue. Ay. Ok. Ay. Cuidado. Cuidado que ahí se caen. Bien. Bien. Uy, uy, uy. A santo cielo, a santo cielo. Ok. Bien. Salte hasta acá. Y acá ya. Ay, este está complicadito. Sí. Pero ya falta poquito. Ya falta poquito. Eh, todavía no sé qué hacer para video de especial. Iba a ser como, no sé si... Ay, ok. Tengo que brincar acá. Ahí está. Bien. Ay, sí, mejor que llegaste porque yo estaba... Yo ya me iba a caer. Muy bien. Eh... A ver qué dice. Son muchos FPS. Ahora, ayuda no me carga la conexión. Qué mal día. Eh... Ok. Uy. De repente así como que se paró la música. En la conexión. Ayuda no me carga. Ahora, Need. Son muchos FPS. Supongo que tú me diste el follow. Thank you, Need. Por el follow. Eh, hace poco te decía... Ay, pará. Ahí te checo. Ahí te checo otro mensaje. Oh, cielos. Uy, uy, aquí cuidado con este. Alguien cae enfrente mío. Cuidado con este. Ah, caíte. Uy, casi me caigo yo. Tire a alguien. Tire a Karamardo. Muy bien. A ver. Ay, no, 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 no. Oh, cielos. Ay, 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 no, uy, casi me caigo. Casi me caigo ahí. Casi me caigo. Eh, ahorita lo saleo. Se preocupen, ahorita lo saleo. Te voy a tener cuidado, y ya estoy aplicando tu técnica de, de, en este, en este modo. ¡Uy! ¡Ah, ya! ¡Ay, no! ¡Ese eres tú! ¡Casi me caí! ¡Ah, no! ¿Te caíste? Sí, explotó la bomba y justo estaba el filito de ese moquito resbaloso y pues, una cosa llevo a la ojo. A ver si pasamos. ¡Ay! ¡Ay, casi me caí! ¡Cómo casi te mueres! ¡Ah, cielo! Ok, creo que sí pasamos. Se me queda aquí. ¡Ah! Y pues eso, lo que les estaba contiendo, que pues, ya no tengo trabajo en la mañana, así que voy a dedicar más videos, ver qué puedo hacer, más streams, más contenido, y bueno, me estoy dedicando también de nuevo al dibujo, así que... Eh, posiblemente salga fanart, eh, de Axel. A ver. Sí que, que hoy día me pasó algo súper chistoso, eh, mi esposa me prestó su tableta digitalizadora, entonces dije, bueno, solo voy a instalarla y ya. O sea, estuve horas configurándola, instalándola y luego me puse a dibujar para probarla y así una cosa llevo a la otra y... Acabo de, hice mi primer sticker. Ok, a ver, ay, si después lo enseñas, Axel. Si ya... no sé si, si pueda... no sé si pueda enseñarlo en el grupo de dibujo de la comunidad. Te sigo en... Eh, ah sí, pues sí, ahí lo puedes publicar. Sí, pero es que no es de Bluey, es algo muy furro. Ah. No sé si haya sala para otro tipo de arte. Mmm... Bueno, igual... Hace poco te sigo. En mi Instagram, eh, está ese dibujo. Me pueden seguir como kase-daniel en Instagram. Entonces ahí... Muy bien, muy bien. Ahí está. Pero en Youtube te sigo desde antes que llegues a los 100k. Ok, gracias. Ay, ay, perdón. No pude alcanzar a leer todo. Ok, la final, ¿no? Creo que sí. Sí, esta es la final. Muy bien, muy bien. A ver si ganamos la primera. ¡Ay! Cuidado. ¡Ay! 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 Bueno, también lo que contaba, no sé qué voy a hacer para el especial de un año. Ajá. Eh... Tal vez hago dos videos diferentes. Ajá. 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 En Argentina vendiendo un sándwich muy rico. Ajá. Tal vez hago directo ahí. Tal vez para celebrar hago eso. Porque ya tengo muchas ganas de... ¡Ay, no! Sí me caí Estaba bien, estaba sobreviviendo Pero ya el camino se terminó ¡Ay, ay, ay! Ok, ok, ok Ok Tú sigue, tú puedes, tú puedes Solo se les resiste, resiste ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! La primera, ¿eh? Sí, la primera La primera partida ¡Ah, cielos! ¡Qué bueno! Muy bien, muy bien, muy bien Perfecto A ver, a ver, así Muchas gracias a Yemar Por decirme eso, muchas gracias Eh, Zaf Dice, ayuda Pensé que alguien me estaba Haciendo ruble Es que estaba jugando Con un amigo en Robrox Y como soy un estúpido Dice que todo ese Fuera al carajo Y en Discord Dijo como castigo Te voy a hacer PNFWS ¿Qué? Como se escriba Y es que Man, al final me dijo Era broma Más bien Me acaba de llegar La notificación de él Diciendo A quién se le estaba Haciendo Ok 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 Ok, interesante Interesante Esa A ver, aquí pongo esto Ok, muy bien Muy bien A ver Eh, en contexto Algo A ver El lore Gritos de macho Pecho peludo Ok Eh Ajá Dicen que te tiras En paracaídas Desde el espacio Para celebrar El especial De un año Muestra tu cara Muestra tu cara Por el especial Ah, bueno Sab, está muy sorprendido Porque ganamos Sí, sí, sí Ah Mi cara No sé Eh De hecho lo iba a hacer antes O sea, lo iba a hacer antes Porque quería hacer Eh Bueno No lo saben Pero Se lo conté a Daniel Pero lo de Eh Hacer el formato nuevo Ay De poner mi cara Mientras estoy hablando De algo de Bluey En formato de Shore O de Rin Uy Uy Y eso lo iba a hacer De hecho ayer Pero ya no lo hice Porque ayer Sui video Ok Cereza Y Cereza ¿Dónde estaba? Ay No recuerdo Dónde estaba La Cereza Ay, no Te caíste Te caíste Ok Yo Yo por fortuna No me caí No sé por qué Bien ¿Y eso que te empujaron? Sí Ok Eh Eh Prátano Ok, prátano Naranja Uva No Naranja Uva No Naranja Uva Prátano Naranja Uva Prátano Ok, acá Y se cayó Ok, bien Sí, creo que sí pasamos Si no me caigo Creo que sí pasamos Uy Ok Ok A ver Ok Eh Cereza Eh Manzana Ah Iván A ver Acá en mi chat Está Iván Yossocker Dice Hola Dani Me manda saludo Es primera vez que te veo por ti No No What 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 Ah What ¿Qué pasó ahí? Sí Tremendo bugazo ¿Qué pasó ahí? No sé qué pasó Pero bueno No sé qué pasó ahí Pero pasamos Sí Pasamos Bien, bien, bien Eh Gritos de macho Pecho peludo Hola Axel Hola Iván Eh Me manda saludos Soy nuevo en tu Twitch Un saludito Iván Hola Iván Un saludito Estoy con mis tíos Mis primos Y el poloro de mi prima Ok, muy bien día Muy bien Me alegra que estés ahí con la familia Eh Para mí Sí El ore del hijo Era más largo Ender Tírate Ok, ya se lo leyeron Vídeo de qué pasaría si yo estuviese en Vuey Ender Tírate Ok, ya se lo leyeron Ender Desde el espacio exterior para celebrar el especial de un año Cuando llegues adelante Vamos a ver No te va a pasar Ok, volley Toca volley Oh, sí Ok Entonces la táctica Yo adelante Tú atrás Ok Eh Bien 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 Uy Oh, ellos también Tienen la misma táctica Ok Y bien 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 Ok, ahora ellos Otra vez Ok, bien Eh Ay, se salieron Se fueron Se fueron Bien Sí, se fueron Sí Sí, se fueron Se fueron Ok Ok Pues Una victoria De hecho, nunca Sí Nunca había pasado así Sí De hecho, viendo Ya podemos ver a nosotros Ok, bueno Pero mientras Voy a leer Eh, oigan Voy a desaparecer Un poco Van a ser Como dos horas No te preocupes Tía Eh Mueces a tu cara Por especial Cuando llegues Ok, salerí Ya sé Ender Vas a Ender Ve a Ecuador Y besa a Daniel Para celebrar el año Eh Ahora sí me voy Ok, día No te preocupes Pues playa vengo Es que Ok A ver Eh Actualizo esto Y vuelvo Acá Ok Ya saben Ahí sigan comentando Y sigan dejando Eh Sus cositas Eh Beso, beso Beso, beso Como Ya el beso Quieren todos el beso Y hay un beso Y hay dos besos dibujados Ya Con eso basta Además lo difícil es Es el pasaje a Ecuador No es tan barato Como parece Sí, sí, sí Pero bueno A ver Qué tal Estamos a 15 Mitad de septiembre Ya Uy, uy, uy A ver Dice Beso de boca Con lengua Ay, ay, ay Ay, ay Dejen tomar agua Cuando Cuando el Luikas Llegue así Como que A un número Así bastante grande Y monetizamos Muy bien Ahí tengan por seguro Que sí O sea Vearnos No el beso No el beso Claro Sí ¿Qué dijiste? No, no puse Todo el contexto Necesario Sí, sí Ok, las estas Ay, qué complicado Es este Eh, sí Uy Sí, pero luego Ay, ok Uno, por favor No Uy No encuentro ninguno Más Lleva uno más Llevamos dos Uy, uy Tres Ok, llevas otro Ok, llevas más Bien Ay, que aquí salga Alguno Por favor Ok, aquí hay uno Bien Bien Otro Bien, perfecto Oh No, casi Casi, casi, casi Ahí va uno No No, me lo quitaron Estas huergas No Ok Ya, ok Estoy entendiendo El ritmo de esto Está complicado Uy No Malditos maniobres No Ok Eh No, creo que Está complicado Uy Está complicadísimo Aquí hay uno Bien Otro Ok, aquí hay uno Debajo No Eh, gracias por el follow No sé quién fue No Eh Bueno Eso es complicado Estaba complicado Eh, ahora Somos Aquarius Yerro Gracias Yerro Por el follow Un saludito a Yerro Yerro Eh Ahora sí A promocionar el broadcast Lo voy a promocionar Haciendo spam en servidores Random Como Eh, promocionenlo Promocionenlo Eh, porque si monetizamos bien Promocionen nuestros canales Sí, sí, sí 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 Sí, sí, sí Ajá Sí, sí, sí Que ahí podemos ganar lo suficientes Y para Para visitarnos Así es A ver Salir Y ahora sí Ahí está Perfecto Está bien Ahí sigan comentando Y siguen Dando Eh Ideas Y eso Oye, de hecho Sí, de hecho Ah, la idea también de Baby psicópata Es cierto Hay muchas ideas ahí A ver Baby psicópata A ver Eh Te cuesta bien Muy bien Muy bien Ok De hecho A ver Sabes que Bingo es adoptada Es hija de Brandy Me comentaron Sabes que Bingo es adoptada Es hija de Brandy No A ver Eh Mister Como mi favorita fue Ganarán Ok Ahí está Ok 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 ¿Qué dicen? Eh ¿Tú qué opinas? Sigurad Ok Recorchol Recorcholiz A ver Cuidado Ok Bien Si Posiblemente Mira Es que De hecho sí tengo muchas ganas De comer un Uno de estos Como No sé Como Es como un sándwich De De Burger King Posiblemente sí haga el directo El día Es el 26 Creo También no sé qué día caer el 26 Alguien sabe que el día caer el 26 de este mes No Ok Bien Ay No No Ok Acionos Ok Tal vez sí hago el directo El 26 Yendo a comer Ay Y lo haré Lo haré por acá O no sé si por el canal secundario Ay No 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 te caíste Sí Bien feo Me caí No 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 A ver Eh Hola Paco ¿Qué tal estás? No ¿Por qué estoy cayendo? ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Un video Eh Video nuevo El martes Video nuevo No No sé qué va a estar pasando Sí A ver si pasas Sí Necesito pasar Si no Sí Ok Llémono 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 Bien Y Ok Uy creo que sí Espero que sí Espero que sí Clasifiquemos Sí Ah ves que te dije Sí Guérate Espero no haber sido cruel No Oye en serio Voy a ser sincero Hay partes de vercas algo abridas La verdad A mí me gusta Pero a una persona normal No le parecería interesante Puede ser Pero por eso Vamos a ir cambiando Estamos Mejorando el El formato Y eso Ya hay momentos Principalmente los podcasts Suelen ser como que Muy específicos Yo por mi parte Soy muy de De escuchar podcast Continuamente Así que Eso Sí Bruey de seguro De estar celebrando Hoy El ¿Cómo? En la F1 Ganó Oscar ¿Qué? 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 Xbox Pero sí Sí Por eso Vamos a ir mejorando Voy a ver Qué tal Con lo de la cara Y eso Sí Tendría que empezar A peinarme Sí Sí Primero voy a empezar A hacer Este formato Diferente Con la cara Y ya Poco a poco Vamos a ir Ahí con el Bruecast También Bruecast También mejorándolo Ok No conté Uy Nada Nada Se me fue Dos Y una Tres 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 moradas Ok Bien Tres moradas Tire a alguien Tire a alguien Y a mí me quisieron tirar Que mueran Tire a alguien Ok Tres cocos Cuatro cocos Cuatro Tres moradas Tres moradas Y un plátano Está volando por ahí Creo que Cuatro cocos Y tres moradas Ok Cuatro cocos Tres moradas Y un plátano Cuatro cocos Tres moradas Cuatro cocos Tres moradas Cuatro cocos Y un plátano Ok Me voy a quedar aquí Para estar Ok Bien Se cayó alguien Eh Eh Dos Se cayeron Eh Santo cielo Están mil cosas Dos imanes Eh Tres moradas Dos rojas Y tres peras A ver Uno Dos Tres Tres moradas Cuatro Cuatro peras Cuatro peras Tres moradas Dos rojas Dos rojas Cuatro peras Dos rojas Cuatro peras Dos rojas Cuatro peras Dos rojas Cuatro peras Eh Ok Bien Bien Muy bien Muy bien Muy bien Eh Pero no me grites Sabrina Me dice Eh ¿Para cuándo mide? O sea No rí No rí No rí Cierto Eh Revisió estadísticas Y bueno En los streams Eh Muchas gracias Cierto A la gente que está apoyando Eh Creo que voy a recibir nuevos juegos Para analizar Así que Por eso Es que Muy bien Es un detalle Si es que ustedes me ayudan con mi canal secundario Con mis redes sociales TikTok Instagram También aquí en Twitch Eh Me van a dar más juegos indies Para probar Que no he probado juegos indies en mucho tiempo En especial esta semana que Estuve ocupado con mi renuncia Muy bien Muy bien Eso ya Eh Si voy a enseñar la cara Paco Voy Voy a enseñar la cara Ay no Ay no por esperarme Uy Ok ¿Qué rayos pasó? Una de No Oro Ok Bien Bien ¿Qué mal? No Corre Ok Bien Y oro Bien Ok Bien O una de Prata Bien Y de Oro Bien Ok Vamos bien Vamos bien Vamos bien Vamos bien No Bien Prata Ay Ay Ok Ya un poquito Falta un poquito No No Más de Y bien Perfecto 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 Bien Bien A ver Eh ¿Qué dicen? Me lo ha dicho Muchas veces Hay que revisar eso de las transmisiones dobles Para ver si también transmitimos en estas partidas en no sé en el canal del Bluecast O en nuestros canales secundarios Sí 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 También estaría bien A ver los sueños que he tenido con sobre Ender Ender haciendo Face Reveal Creo que lo soñé después en que lo dijo Sueño de Ender haciendo esos eventos de youtubers grandes Una señora de random Ahí está Ya termino de leer ¿Qué es esto? Ah Ya sé ¿Qué es esto? Sí A ver Sueño haciendo Face Reveal Ay No Caí Ay No me acuerdo Sueños que haya tenido Ay A ver Dijo Dice A ver voy a leer lo que dice Ah te caíste Sí Dice que Soñó que Que tú ibas a eventos Y todo Y que una señora random Que casualmente era La profesora de día Queriendo a Ender Ok La profesora de día Ajá Y Pacotín dice Deberían usar el canal secundario Para subir contenido De los directos con edición Sí Más que nada por el tiempo Porque yo Por ejemplo Estas partidas de Fall Guys Yo las suelo subir a mi canal secundario Que por cierto Mi canal secundario Se llama El patio de Daniel Kassen Uy Uy Ay casi Yo dije Ya caíste No Uy se cayó alguien Bien Uy Oh cielos Uy Ese tipo Ese tipo Ese tipo Ese tipo Ay no Cielos Qué tensión Sí 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 Uy No 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 Ah era Antin Aparte Ok Pero No sé A ver No sé De qué estábamos hablando Se me fue Que dicen Hola Hielo Qué tal Yo ya te sé Ludi A Ender No sé Deberías usar El canal secundario Para subir El contenido No es que El canal secundario Lo quiero hacer Para diferentes cositas Pero como No he tenido tiempo Y eso O sea He estado más atento Al canal principal Pero sí Lo quiero usar Para diferentes cositas Ahí Diferentes dinámicas Ehm 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 Igual cuando me saludas Ehm O sea Te quería matar Y lo del evento Es otro sueño Ok De día queriendo Ah ya Queriendo matar Ah ok Ok Un grito de macho Jaja Sí 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 Jaja A ver Está acá Bien Jaja Muy bien Muy bien Pero sí Ya voy a estar acomodando Para que quede bonito Para cuando haga los videos Voy a poner ahí Los peluches de fondo Y los peluchitos Ok Ahí sí ganamos otra Porque ganamos solo la primera Ah sí Ganamos la primera Pero perdimos las demás Tenemos una victoria Pyrrica Sí 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 Ay ya saben Sigres comentando Y seguimos ahí Si tienen Preguntas y eso ¡Ay! Uy Pueden ponerlas ¡Ay! ¡Uy! Las pueden poner ¡Ay! 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 ¡Taco! ¡Taco! Ehh Otro follow Tío Oigan Están dando Muchos follow Ajá Bien Bien ¡Ay! Muy bien, ahorita veo quién fue, pero gracias, thank you very much, se agradece mucho. Dice Pacotín, ¿has pensado probar otros juegos aparte de Fall Guys? Sí, 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 pero no hemos tenido tiempo para ir, de hecho no, iba a haber invitado hoy, pero no hubo. Sí, era la idea, pero justamente yo estaba con esto de la semana de mi renuncia, entonces se me desaborotó todo. Sí, tal vez la siguiente semana sí hay, esperemos que sí, si nos sale algo nuevo de Bury, esperemos que sí. Yelo dice, haga un canal de YouTube de videojuegos, está mi canal secundario justamente, como dije, yo estas partidas las subo a mi canal secundario completas, entonces ahí está. Y bueno, yo también me dedico a reseñar juegos, cosas raras. Sí, yo no sé, yo de hecho, hay que ver, hay que ver. Bueno, yo tal vez el único juego que subiría sería cuando salga el Poppy Playtime 4. No, el Poppy Playtime. Ese posiblemente sí lo subiría, cuando salga el 4. Y no creo que sea este año, así que... Sí. Oye, cómo se pasa volando el tiempo. Sí. Casi un año. Sí. De hecho, todo septiembre se me fue rápido. Sí, septiembre se está yendo bastante rápido. Es que estos meses, bueno, a mí me han pasado tantas cosas que... Que se ha ido rápido el mes. Sí, sí, sí. Ah, incluso ahora que recuerdo, estaba tan deprimido, estresado por esto de mi... De mi ex empleo, que no festejé mi cumpleaños. Ah, qué goce. No, es que este va a ir feo. Mejor que ya termino eso. Oh, Dios salve. Ok, pasamos. Ay, sí, pasamos. Sí, me imagino. Paco dice que quiere que sea... Pacotín dice que ya sea octubre para los minisodios. Ah, sí. De hecho, adiviné con el anuncio. Sí. De septiembre. Sí, fue muy rápido el anuncio, de hecho. En los primeros días. Así que, pues bueno. Confirmado, la temporada 4 sale. Digo, la fecha. Sí, sabemos que ya en lo más posible 2025, pero ¿tienes alguna fecha? No sé, no... No, todavía no. Tres verdes, una morada. Es confidencial. 1, 2, 3. Ok, tres verdes, una morada. Ok. Es confidencial, no puedo decir. Ya fue suficiente con decir que se iban a anunciar cosas en septiembre. Eh, tres, ok. ¿Alguien? A ver si tiene alguien. ¡Ay, casi! Ok, alguien se cayó. Muy bien. Cuidadito, cuidadito. A ver, ¿cuántas son? Son 1, 2, 3. 3 plátanos. 3 plátanos. Una pera. Una pera. Y... Sí. Y ya. Sí, creo que son. 3 plátanos. Una pera. Ok. 3 plátanos. Una pera. 4 plátanos. Una pera. Ok. De los plátanos. 2 plátanos. Uy, uy. Bien. Bien, a ver, ¿qué dice? Ah, no, todavía no, todavía no. Todavía no. 1, 2, 3 cocos. 3 cocos. 2 verdes. Y 2 plátanos. Y 2... No, 2 verdes y... Y 3 cocos y 2 plátanos. Ay. Ay, subir. 2 verdes, 2 plátanos. 3 cocos. Ok. 2 veces. Y... 2 plátanos. No, 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 2 plátanos. Bien. Casi me caigo. Muy bien, a ver. Que dice en un canal de YouTube de videojuegos, has pensado poder... Ok, se reí. Uy, le da macho. También en un sueño que no tenía que ver, un Pou random comenzó a perseguir a Ender y sonaba la música esa de un minijuego random de Pou. Luego después de ese cambio de sueño, nada que ver con el sueño volvió a la normalidad. Ok. Y posiblemente soñé con la pantalla inicial del Burikest, tipo apariciones, nada que ver con el sueño. Pero no me acuerdo muy bien. Ok. Ok. Muy raros sueños. Sí. Muy raros sueños hoy, no había visto eso. Ay. Ah, sí, no sé. Ok. Bien, aquí estoy, bien. Ahí ya. Uy. Uy. No, por quieto, no me está golpeando. Uy, uy. Yo estoy aquí quieto, a mí no me da nada. No me da nada. No me... Ni siquiera me he movido, ni siquiera me he movido. No me ha chustoso. Adiós. Ok. Bueno. No fue buena táctica. No. Aguantan. No, a ver, no. A ver si cae alguien más. Que se caigan, no. No. Ok, se cayó, se cayó alguien. Sí, creo que sí. Sí, no parece que no es suficiente. Por favor, que se caigan, que se caigan más. Ay. Se cayó alguien, se cayó. Creo que sí, no sé. Se cayó, se cayó alguien más. Se cayeron, se cayeron. Aguanta, aguanta, aguanta. Ay, no es posible que yo me caiga. Ay. Ay. No aguanta, se están cayendo. Estamos en 100, 100, no. No. No, te caíste, vaya. Alguien más se cayó, fui yo. Bueno, ya está. Ahí queda la partida. Ahí, ahí. Bueno, voy a hacer un dibujito para el sorteo del Halloween Chau. Ok, muy bien. ¿Y hielito? Bueno, hielo. Ya quiero que sea octubre para ver nuestros nuevos minisodios. Sí, yo igual. ¿Qué tal si una partida más y vamos al Bluecast? ¿Tú qué opinas? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Aquí hay que decir nada. Igualmente de Halloween en el server y aún no es octubre. Igual voy a participar, voy a hacer dibujo con un fondo nivel dios. Ok, muy bien, Saf. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy bien, sombras full 4K, HD. Lo mismo con la iluminación. Previamente en la temporada 4 traiga por fin el tan esperado episodio de Halloween. Así como también me gustaría que en esta temporada Sox tenga episodios propios o que tenga mucha más participación como Mofi. Ok, sí, 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 sí. Yo igual espero eso. Hagan el cover ahí de Ender con el audio. ¿Cómo? ¿Qué? Ah, con inteligencia artificial básicamente. Sí, sí, sí. Pero puso otra palabra. Bueno, hay que ver si es que también los... ¿Cómo se llama? Stickers, emojis de mi canal de Twitch y de TikTok. Digo, de TikTok. Bueno, también. Y de YouTube pongo el... en lo que les dije que dibujé recién. Ok. Sí, que hice un sticker. El primer sticker que hago en mi vida. Y voy a ver si lo imprimo y empiezo a pegarlo alrededor de mi ciudad. Interesante. Interesante propuesta. Interesante. Cuidado. ¡Ay, qué... ¡Ay, no! Aquí. Ok, bien. ¡No! ¡Casi me quedo! ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Casi me caigo! ¡Ay, no! ¡Ay, Dios mío! ¡No! Uy, casi caigo, casi caigo ahí. ¿Y por aquí? Tardo más, pero voy más seguro. Ok, y ya pase, bien. Perfecto. Eso, vamos a ver. Eh, que dicen, eh, lo vimos con la animación. Probablemente lo quisiera leer. Cumpren la, ¿cómo? Cumpran las reglas 34. La regla 34 de internet. Sí, sí sabes cuál es la 34. Dice que cualquier cosa, sí. Perfecto. Curiosamente creo que tú no tienes un dibujo de ese tipo, ahora que me doy cuenta. Creo que no. Yo tengo uno, ese sí les conté la historia, que la primera persona que hizo Not Safe For Work, de mi Blueyzona, fue mi esposa. Así que, a ese nivel estamos. Eh, yo no me enfado que me hagan eso, no se preocupen. Un fanart es un fanart. Que incluso tengo un seguidor que... Deo seguidores que me van prometiendo que... Ay, Dios mío. Que me quieren dibujar embarazado. Jeje. Eh, y... Con todo lo que me han dicho todos, voy a hacerme un bingo. Así voy a subirlo en Twitter y en todas mis redes. Que le llamaré el bingo de los fanarts raros. Entonces, voy a poner todo listado de diferentes tipos de fanarts raros. Y ver quién los cumple. Jeje. Jeje. Ese va a ser mi... Mi... Mi proyecto, próximamente. Muy bien, interesante. Jeje. 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 Ay, no. Ah, sí, es este. Ya me acordé, ok. Eh... Ok, primero. Otro. Tres. Ok. Otro. Cuatro. Ok. Otro. Cinco. Ok. Seis. Llevamos. Y este que... Ah, siete. Está aquí abajo. Y... ocho. Dos más. Ah, listo. Muy bien. Uy, está bien. Fue rápido. Los primeros. Sí. Mira. Los primeros. Bien. Fue mucha suerte. Tuvimos suerte esta vez. Sí. Encontraron rápido todo. Muy bien. Esta vez sí fue... Rapidito. A ver. Sí, sí. Muy bien, muy bien, muy bien. Eh, ya saben, ahí sigan... Eh... comentando. Y seguimos... Eh... respondiendo. Cositas que vayan ahí... Diciendo. A ver. Para poder... Eh... Seguir aquí... Haciendo... Contenido... De... Ok. Se va... Se va a tardar esto un poco. A ver. Entonces... Sí. Se tomó agua. Acuérdense que ahorita que termine esto, eh... Comenzamos con el Burricast. De Sox. Oh, sí, 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 sí. Que por cierto... De la querida Sox. Y posiblemente... Yo creo que tal vez... Obviamente... Ya... Eh... Ya cuando ya falte poquito para los minisodios... Yo creo que van a sacar más... Algún trailer. Más. Yo creo. Ahora que lo mencionas... Es muy posible. Muy posible, sí, sí, sí. Sí. Para anunciar. O imágenes nuevas, y así. Ajá. Sí, 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 sí. Así que... Posteriormente saquen eso. Ya estamos a mitad. 15. Ok. A ver qué dice. Eh... Tendríamos que ver más información... ¿Cómo? Buen momento para ver cómo Daniel conoció a Ender. Tendríamos que ver más información real. A ver... ¿Quién sabe? Sí, sí, sí. Que podríamos hacer ahí... Un preguntas y respuestas más a profundidad. Todo eso de aniversario. Comer un pastel. Sí. Sí, sí, sí. Estaría muy bien. Ajá, sí, sí, sí. Ok. Eso. Perfecto. Y... Ok. Sigurad me dice... Si... Eh... Él me debe un fanart, no soy for work. Pero dice que sólo va a aprender a dibujar para hacerme eso. Jajaja. 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 Eh... Eh, un pingüino. Jajaja. Vi a un pingüino ahí. Jajaja. 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 O.K. Cuidado. Bien. Están con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Perfecto. Jajaja. жajaja. Bien, voy de segundo. Yo voy más. Yo voy más. ¡Jajaja! Jajaja. 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 Oh Santo Cielo, 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 ok llegué de segundo, bien, segundo, bien ahí está, perfecto, ok, igual, ay, cuidado, cuidado, ok, corre, 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 no, no, ay, si pasamos, a ver si con mi lugar pasamos, Ah, sí, espero que sí, espero que sí, el cambio de voz que tuvo Sox le cayó como anillo al dedo a la actriz de doblaje, Regina Huerta, ah, cierto, sí, 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 y creo que sí pasamos, sí pasamos, bien, a ver, a ver, teníamos que ver más información, dice, Zap, la información de Ender, tiene un perro, ha mostrado su mano, información real de Daniel, me da flojera escribir porque creo que es mucho, sí, Si me siguen en mis diferentes redes sociales, uh, 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 uh Y esta diablura A ver si ganamos en esta También como Otra vez Ay Dios Uy Ok ya alguien se cayó Bien Ay Dios Hay alguien que está muy Muy enojado con los hielos Fui Ay no me caí Todo depende de mi Eso es muy mala señal Me caí Y me caí por intentar tirar a alguien Para mi es muy divertido este modo Pero no es que sea muy bueno en ello Si cuidado Uy 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 Cuidado con ahí No No Que paso Se entró un ratito a la Campus Estuvimos cerca De nuevo Se llama Karma, querido vender Por eso viene tarde Twitch no me notificó Que había directo por eso viene tarde No te preocupes Serena Te recomiendo que sigas la página De Facebook o de Twitter del Bluecast A ver Ya les pongo Por el detalle de que Yo siempre subo antes de iniciar Entonces ¿Jugamos otra o? Ah, es que lo le diste también No, no, si damos Salgamos para Para ir ya al Ok, bueno Muy bien Solo les voy a pasar A todos ahí en En tu chat Las redes Desde el Bluecast Ahí para que nos Nos siguen Quito esto 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 Ahí está Entonces yo Yo suelo publicar Cuando hay Bluecast Cuando se sube Así que Que hay Ahí le sabe Así que bueno Vamos a comenzar Con el Bluecast Del día de hoy Ya saben Ahí pueden seguir comentando Sí Y eso Y nos despedimos De la gente de YouTube Así que Gente de YouTubis Nos vemos Que acá seguimos Con el Bluecast Así es Bye bye Chao Chau